Se acabó. Se acabó. O sea, esto no puede seguir así. Yo no puedo permitir que no hagas nada, que no hago labores. Nunca vas a comprar, nunca limpias, no haces nada. Es que no puedo más, tío. No puedo más, de verdad. No puedo más. No puedo más. Es que... ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? O sea, me parece muy fuerte que me digas eso encima. O sea, me parece de un sinvergüenza muy fuerte que me digas eso. ¡Sibiri! 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 Sí, yo también. ¡Sibiri! ¿Nos pedimos una pizza? ¡Oh! ¡Pizza! ¡Sicootipa! ¡Bravoии! Vale.